Así es, muchísimas gracias. Comayagua también está dentro de lo que Copeco ha denominado lugares donde hay que tener mucha precaución por las lluvias y es importante las recomendaciones. Para ello me acompaña el Teniente García del Cuerpo de Bomberos. Últimamente Comayagua cuando llueve también presenta problemas, Teniente, y es importante decirle a la población lugares donde viven en zonas de riesgo a tener cuidado. Sí, efectivamente Lenín, aprovechando la ocasión por este espacio que nos brindan por este medio de comunicación, es importante dar algunas recomendaciones ya que ahorita ya se están presentando las lluvias casi a diario, entonces en ese sentido hay bastante saturación en las tierras. Ya el día de hoy recibimos lo que fue un llamado de emergencia en el cual un árbol está a punto de ceder y caer sobre una vivienda. Esto quiere decir que hay bastante saturación en la tierra de agua y pues afecta en ese sentido a algunos árboles que son de gran magnitud y este puede traer problemas en algunas viviendas y representa un peligro para las personas. Entonces en ese sentido hacemos el llamado a aquellas personas para que estén atentos. Cada vez que llueve estar pendientes de que si tienen algún árbol en sus viviendas, de que no tenga ningún movimiento fuera de lo normal, de igual forma pues hemos tenido problemas con lo que es el alumbrado público, tener mucho cuidado, mucha precaución, hacer el llamado al 911, el número de emergencias, y de igual manera pues siempre tener listo una linterna de mano a aquellas personas que viven cerca de las riberas de los ríos y si miran que el crecimiento de lo que es el caudal del río es muy rápido, pues evacuar y salirse y colocarse en un lugar más seguro. Es importante decir de que se reportaron daños en el sector de la Tablazón-La Manilla. Sí, efectivamente, pues el día de ayer ya a causa de la lluvia, ya que en ese sector sí llovió bastante fuerte y durante tiempo prolongado pues unas quebradas se desbordaron y estas pues alcanzaron lo que fue el tramo carretero del canal seco allá por el kilómetro 23 en la aldea de la Tablazón, municipio de La Maní. Estuvo parado el tráfico por varias horas, pero ya pues se logró habilitar lo que fue solamente un carril para poder realizar las labores de limpieza en lo que es este tramo carretero. Muchísimas gracias, Teniente García del Cuerpo de Bomberos, quienes están prestos para atender cualquier emergencia que surja ante las lluvias que han azotado y que azotarán en la zona central, sino que lo único que queda pues decirle a usted que está viéndonos en este momento y vive en zonas de riesgo, a tener mucho cuidado, mucha precaución porque las lluvias continuarán en el centro del país. Compañeros, mi contacto desde el Cuerpo de Bomberos. Vamos a retornar con ustedes.